Me gusta tu cuerpo, tu carita, que esa voz se comienza a la noche Cuando un suelo toque, es como hay una voz que provoca el rey de mi amor Que el rey de mi amor, que el rey de mi amor, que el rey de mi amor Que me gusta tu cuerpo, tu carita, que esa voz se comienza a la noche Conocí una chica que me trae todo brujado Una linda bestiza con el cabello de un chavo Nada que me dé el control y ella se pasa de lao Se dice que delante yo le digo Conocí una chica que me trae todo brujado Una linda bestiza con el cabello de un chavo Nada que me le encuentro y ella se pasa de lao Se dice que delante yo le digo Conocí una chica que me trae todo brujado Que el rey de mi amor, que el rey de mi amor, que el rey de mi amor Que me provoque, me gusta tu cuerpo, tu carita, que esa voz se comienza a la noche Conocí una chica que me trae todo brujado Que el rey de mi amor, que el rey de mi amor, que el rey de mi amor, que el rey de mi amor Que el rey de mi amor, que el rey de mi amor, que el rey de mi amor, que el rey de mi amor Que el rey de mi amor, que el rey de mi amor, que el rey de mi amor, que el rey de mi amor ¡Suscríbete al canal!